El pulo era azul, es contigo, para eso me sacaron de la casa. Para eso me citaron a la unidad de policía, dime. Al final salí de la unidad de policía, me citaron por gusto, hice al jefe de la unidad, me tuvo que afirmar que yo asistí a la citación. Aquí está el del gobierno y otra mujer más. Ahí están. Mírenlos ahí. A mi mamá, mi mamá está quitando el cartel, pero lo voy a escribir más grande ahora. Y donde ella no pueda llegar a quitarlo. Eso es lo que utiliza el gobierno esto. Amenazas y chantajes. Mírenlos ahí. Eso es lo que hace el gobierno este. Mírenlos ahí, miren. Mírenlos ahí. Mírenlos como le huyen a la cámara. Mírenlos ahí, miren. Fírmame, fírmame. Es patria y vida. Patria y vida. No más patria o muerte. Es abajo la dictadura castrista. Es patria y vida. Para eso me sacaron de la casa y me citaron a la unidad de policía. Para eso. Fírmame que yo también te firmo ahí. Es un tú pa' tú. Fírmame. Mi mamá no es una traidora. Y hoy la citaron. Hoy la citaron. Los traidores son ustedes que no creen ni en los que defienden su revolución. Es patria y vida, no más patria o muerte. Es abajo la dictadura. Es abajo la dictadura. Si me matan a mi mamá van a saber lo que es un cacho. Es patria y vida. No fueron capaces de ir a la situación, a la conversación. Y fue para sacarme de la casa, para chantajear y amenazar a mi mamá. Es patria y vida. Abajo la dictadura de los cachos. No más represión. Firma. Firma que el mundo te está viendo. Terroristas. Los terroristas son ustedes. Los terroristas son ustedes. Van a tener que matarme como han hecho con tanto. Firmame, 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 que yo también te estoy firmando. Firmame. Están matando al pueblo de hambre, de miseria y de necesidad. Y viven oprimiendo al pueblo, cojones. Viven oprimiendo y maltratando al pueblo. Dale. 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 Pulpárenme a fidel delante, que me cago en su madre. No me quites el teléfono, Marta. No me quites el teléfono. No me quites el teléfono. Patria y vida. No más, patria o muerte. Los traidores son ustedes, que llevan 62 años matando al pueblo de hambre. Cojones. 62 años matando al pueblo de hambre. No más opresión, cubanos. Acaben de respetar que no hay cárcel ni prisión para todo un pueblo. Dale. Dale. Patria y vida. No. No más, patria o muerte. No más, patria o muerte. No, mami, no. No, cojones. No me quites el teléfono, Marta. Patria y vida. No, muestras, mamá, mi casa. Chica, está bueno, ya, ya. ¿Viste lo que hay? ¿Viste? ¿Viste a tu terrorista? ¿Viste a tu dictadura? ¿Viste a tu dictadura, Castro? ¡Viva la revolución, cojones! Dale, viva la revolución. ¿Qué es la revolución? ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Suéltame. Suéltame, Mami. ¡Suéltame, mami! ¡Suéltame, que me va a dar un infarto a mí! ¡Suéltame! ¡Viva la revolución! ¡Esa es mi mamá! ¡Pero yo soy traidora! ¡Abajo la dictadura! ¡No más hambre! ¡No más miseria! ¡No más necesidad! ¡Mercenario eres tú y tu gobierno! ¡Sí! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no ves en las redes? ¡Dónde está tu gente! ¡Dónde está tu gente! ¡Yo me valgo sola! ¡Yo me valgo sola! ¡Mercenario! ¡Mira! ¡Ahí está tu madre! ¡Mira! ¡Ahí está tu madre! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¿Por qué no ven en las redes como el hijo de Raúl? ¡El nieto de Raúl Castro se mofa del pueblo! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Pdeserora! ¡Tienen tres bares de hambre! ¡Tres bares de hambre! ¡Y al final lo que tienen es un viejo que se calledan! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva madre! ¡Viva Evangelio! ¡No! ¡Esa no es mi madre! ¡Esa no es mi madre! ¡Viva! 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 ¡Viva Medial! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Fidel fue a Nueva York a buscar dinero! ¡Toda lucha lleva dinero! ¡Ese es el discurso retrógrado de ustedes! ¡A mucha honra! ¡A mucha honra! ¡A mucha honra! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Cuba te respeta! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Cuba te respeta! ¡Fidel! ¡Cuba te respeta! ¡Claudia! ¡Cuba te respeta! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Mercenarios son ustedes! ¡Patria y vida! ¡A una mujer sola! ¡A una mujer sola! ¡A una mujer sola! ¡Dejenme darle un piñazo a alguien! ¡A una sola! ¡De mujer a mujer! ¡Déjenme dárselo! ¡Y no me vayas a acusar! ¡No me vayas a acusar! ¡Un solo! ¡Uno solo! ¡No salgas! ¡Qué es lo que quieren! ¡A no salgas! ¡Qué es lo que quieren! ¡Esa es tu revolución! ¡Esa es tu revolución! ¡Esa es tu revolución! ¡Esa es la revolución! ¡Esa es la revolución que tú defiendes! ¡Var! ¡Var! ¡Es patria y vida! ¡Esa que lo quieren afrontarte para entonces e ponerte a la causa! ¡Patria y vida! ¡Yo a esta revolución no le debo nada! pidan su derecho pidan no más hambre no más miseria no más necesidad esa es tu revolución esa es tu revolución mira tus terroristas ahí mira tus terroristas ahí patria y vida Cuba es de los cubanos de los cubanos no, esa casa sí es de nosotros esa casa sí es de nosotros juega con la cara y no juega con el mono noftepiano ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Que salva! ¡Gracias! 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 ¡Yo no he vivido esta revolución! ¡No le debo nada a esta revolución! ¡Patria y vida! 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 De veras, de uno en uno, Fidel fue a Nueva York a buscar dinero para su lucha. ¡Más tifo, tampo! Yo no necesito banda como la tuya, yo me valgo sola. ¡Patria y vida! ¡A mucha honra! ¡Patria y vida! ¡A mucha honra soy gusana! ¡Patria y vida! ¡Y no me voy de mi Cuba! ¡No voy a emigrar! Su concepto de revolución dice que hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Lo que me hayan pagado! ¡Lo que me hayan pagado! ¡La revolución no le debo nada a la revolución! ¡De verdad! ¡Y tuve que pagar para que me la liberaran! ¡Anormal! ¡Anormal muestra de hambre! ¡Jed anos hambre! ¡Cuba! ¡La revolución no le debo nada a la revolución! ¡ite una hambre! ¡Vente, vente, vente! Cuma! ¡Vente, vente, vente! El pueblo lo que tiene es miedo Miedo Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Ay que los dos me dan sus palabras Mi corazón está llorando Que te mueres tú Mi mamá se la ganó a normal Mi mamá se la ganó Pero tuve que pagar para que liberaran la propiedad Sí Sí Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida Esa es para ti, mami Esa es para ti Y voy a seguir odiando Patria y vida De verdad, ven a sacarme Vengan a sacarme de mi casa Vengan a sacarme de mi casa Vengan a sacarme de mi casa En grupo todo es más bonito Perco Perco Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida Los miles que no le van a pagar a ustedes 62 años anormal Los miles que no te van a pagar a ti anormal Analfabeta Fidel Abajo Fidel Abajo Fidel Si vuelve a nacer y me lo para adelante le escupo la cara Por traidor Por traidor Por traidor Lo que no te van a pagar a ti analfabeta Lo que no te van a pagar a ti el 62 años anormal Viviendo de los dólares del capitalismo Y lo tengo aquí al lado Aquí al lado Presidente del TDR Jefa de infección del gobierno Y viviendo de los euros de la familia en España Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida Cusada mucha honra a mi más Menos orgulloso de lo que soy Y no es gracia a la revolución Los cubanos terminan siendo delincuentes y putas ¿Hasta cuándo? Me la dio la revolución Me la dio la revolución ¡Ay! 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 Y le viven robando Hace 62 años Por una miseria de salario Le ha trabajado la revolución No Me pagan miles Lo mil es que ustedes no van a ver Que no han visto el 62 años de revolución Patria y vida Patria y vida Mira por qué no le preguntan a él A él A él por qué no le preguntan Que lo que ustedes tienen que comprar Una lavadora en 400 dólares A él se la venden en 400 pesos ¿Por qué? No, porque si se mete un piñazo Me van a acusar por desagato Sí, mi vida Así procede tu gobierno Así procede tu dictadura ¿Y qué tú haces con una bandera de Estados Unidos puesta? ¿Y qué tú haces con un chor? Y tú Y tú viajas Que tú hablas Miren, ese que está ahí Viaja a Estados Unidos Vive en Estados Unidos Y míralo defendiendo la revolución Cuento de hambre Patria y vida Patria y vida Patria y vida Ni en grupo gritan más alto que yo Compartan Élida ¿A cuántas personas le debes dinero en tu trabajo, eh? Para que grites patria y vida ¿A cuántas personas le debes dinero de ropa y zapato que le coges? Y se la debes ¿Por qué? Porque tu miseria de salario no te da A ver, explícame Explícame, mami, para que el mundo te escuche Da tu explicación A mucha honra A mucha honra soy traidora A mucha honra soy gusana No van a callar, amigos Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida Marisol No, la calle es de los cubanos Cubanos somos todos que nacimos aquí Pero hay que cambiar lo que debe ser cambiado Y esta revolución no sirve Al combate a correr vayas veces No tengan más miedo Lo que tienen es miedo A que lo metan preso A que le hagan esto Patria y vida Patria y vida Yo lo sé Yo estoy en mi casa Cogeme la citación que está en mi cartera, Claudia Patria y vida Patria y vida Sigo filmando Patria y vida 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 Yo te voy a ver a ti en la calle, mami Si nos vemos todos los días Nos vemos todos los días Nos vemos todos los días Muerte de hambre Muerte de hambre Claro Tienes toda la razón Porque tu gobierno me mata de hambre Porque se meten colas kilométricas Para poder comprar un muslo de pollo Patria y vida Patria y vida Ponme la canción de nuevo Patria y vida Patria y vida Patria y vida Patria y vida No más patria o muerte Se acabó Se acabó Se terminó Escuchen la canción Le tienen miedo Una canción Ya se acabó 50 años Trancado el dominó Bueno, lo mismo da 50 que 60 Tengo un cigarro Tengo un cigarro, mami Métale lazeń Métale la multa al policía por la alteración del orden Pónde la multa por la alteración del orden que ellos son los que vienen a mi casa a esperar mi paz y mi tranquilidad ¡Es patria y vida! ¡Ahí! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Salió uno de los víos! ¡Patria y vida! ¡Ahí nada más! ¡Eso es no tener miedo! ¡Eso es un cubano sin miedo! ¡Eso es un cubano sin miedo! ¡Cállate ya que ya dijiste bastante! ¡Ya te desahogaste! ¡Ya hiciste todo lo que te muestras! ¡Ya tienes tu directa con todo! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate que ya lo he dicho que ni te respetan a ti! ¡Que tú eres comunista y tú eres fidelista! ¡Y a ti no te respetan! ¡No claro! ¡En ese barulho! ¡A ti no te respetan! ¡Venla Che! ¡Ven pa' aquí pa'l lado mío! ¿Y por qué se van pa' allá? Porque ya la policía se lo llevó. A toda la gente lo sacaron de aquí. Mi mamá se ganó la casa, no se la regalaron. Lleva 45 años trabajándole a esta revolución. Se la ganó, no se la regalaron. Uno que está diciendo ahí que le regalaron la casa. ¡Ella se la ganó con su sudor! Y tuve que pagar para que la liberaran como medio básico. Y alguien, usted está hablando de esa mierda, que eso no es verdad, que eso no lo sabe todo el mundo, que no es verdad. Ah, sí, no lo sabe todo el mundo, pero que lo sepan. El miedo se los come. Cuando un pueblo se une, no hay prisión para todo un pueblo. Ni hay cárcel para todo un pueblo. Un pueblo unido, no hay prisión para todo un pueblo. Salgamos a las calles a reclamar nuestro derecho. ¡No van a poder con todo! ¿Quién es el que está llamando por teléfono? Trae acá, para ir a hablar con el jefe de la policía. Mira, yo llegué tranquila. Yo llegué tranquila a mi casa. Y aquí estaban esperándome con un acto de repudio. Aquí estaban esperándome con un acto de repudio. Usted me firmó la citación y me dijo que yo había ido. Usted me dijo que yo había ido. Y el miembro del buro del partido está aquí con un grupo armando una manifestación. No respetan a mi mamá que es comunista. No respetan a mi mamá que es fidelista. ¡Alante de mis hijos! Te escucho. Claudia, traíme el inalámbrico. El inalámbrico ese no se oye. Ya ellos se fueron. Te escucho. Dime. Yo voy a ir a su oficina de nuevo ahora. Mándeme un carro. Aquí hay un carro patrullero. Yo voy. Yo voy de nuevo. Sin problema. Yo voy de nuevo. Pero dile que vas a ir por tu propia voluntad. No, ellos lo saben. El jefe de la policía. El jefe de la policía me acaba de pedir que vaya a la unidad a conversar con él. Yo voy a ir por mis medios. No porque nadie me detiene. Voy a ir por mis medios. Y yo, mira, ese jefe de policía, ese que está ahí, fue el que vino y hizo el acto de repudio frente a mi casa. Ese que está ahí. Que no respeta a mi mamá. Que no respeta a mis hijos. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Es patria y vida. Patria y vida. No más patria o muerte. No tenemos que seguir muriendo por culpa de una dictadura. Es patria y vida. Mami, traigo un asabuco. Yo voy a ir por mis propios medios. Yo acabo de hablar con el teniente coronel jefe de la unidad de la Liza. Voy a ir por mis propios medios. No porque me van a detener. Ok. Dile a la patrulla que venga. Para yo montarme en la patrulla por mis propios medios y por mis propios medios. Patria y vida. Lo que tienen es miedo. Un pueblo unido, podemos. Están pasando hambre, miseria y necesidad. Y seguimos callando. Pónganla en rojo y negro, como la bandera es el 26 de julio. Rojo y negro, no es amarillo. Yo ando mal. Yo ando mal. Esa es su educación gratuita. Esa es su educación gratuita. A ver, a ver, a ver. Párame el carro ahí. Párame el carro ahí, que ya yo hablé con él para el día. Yo voy para los días. No, tú no vas a ir. No, a mí nadie me va a tocar. A mí nadie me va a tocar. Claudia, búscame en el clóset, el tubo que está ahí. A mí nadie me va a tocar. No, yo no confío en usted. Quédate ahí con los niños. Quédate con los niños. No vas a dejar a los niños solos. Claro, no quieren que forman solvera porque no quieren que se les apague los negocios ilícitos del barrio. ¿Qué crees que hay que usar otro voto en que haya por eso? No, pueden hablar lo que quieran. Es patria y vida. Es patria y vida. Póngase en el seguro, señor. Voy por mis propios pies, no porque nadie me detiene. Está bien, está bien, como usted quiera, pero montese ahí. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Ya hace rato que acabo de grabar. Ya, ya, guárdeselo con su favor. Yo voy aquí por mis propios medios, no porque ustedes me están deteniendo. Yo acabo de hablar con un jefe, con un jefe de unidad. Yo acabo de hablar con un jefe de unidad. Sí, usted acabo de hablar con el señor que ha hablado. Sí, pero el jefe aquí soy yo. Yo acabo de hablar con un jefe de unidad. No, 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 no. No, no. No, no.